¡Hey colegas! Aquí Kylen y esta nueva serie se va a tratar del MMORPG Archage. Este juego es de hace un tiempo, salió en Corea hace unos 4 años o así, pero por fin va a salir en inglés dentro de poco y totalmente en inglés con servidores ingleses. Este juego pinta realmente bien, es de la nueva generación de los MMORPGs. Hace tiempo que me dieron el juego en alfa, en inglés, pero no he jugado mucho por falta de tiempo, así que ahora que tengo un poco de tiempo, pues menos que jugar con Daciel y estar aquí trayendo los mejores momentos y así traeros un poco sobre este juego que tiene una pintaza genial. Como he dicho anteriormente, este juego está en inglés, pero ya están trabajando en hacer patches en español, que eso sería genial y así hacen exclusivamente un server para hispanohablantes, pues sería lo mejor. Archage va a ser totalmente gratuito y bueno, aquí de fondo tenéis como me creo a mi personaje, que es una... bueno, no me sé hablar de las razas muy bien, yo le llamo China. Es una China guerrera y bueno, pues ahí veis como me la voy creando para entrar en las aventuras de Kylenia en Archage. ¡Gracias! La carne podrida en China se expande a Starbucks y Burger King, siempre lo dije, siempre lo dije, siempre lo dije. Come McDonald's, come McDonald's, come, come, come McDonald's, 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 come Que eres una lenta y me estás haciendo esperar muchísimo. Cállame ir por todo el rontero. ¿Dónde estás tornado? Dios, soy Quilenia, una china de Arch-Age. Y soy guerrera. Yo soy Healer. Y soy hermana de Naruto. Mira mi cara, como un tigre. Aún no he entrado. Joder, que eres una lenta horra, tía. No sé ni dónde estoy, madre mía. DRAGONFUIT. FRUTA DE DRAGÓN. Déjame que mire las opciones, ¿vale? Vale. Dios, tenía la cara negra, la tía. Opciones, vale. Dí, ¿cuál es tu nombre? Quilenia. Yo no me acuerdo de nada. Ya. Sí, pero ahora mismo no veo nadie de los... Bueno. A tomar por culo de piedra. Voy pa' ti. Vale. Toma leche. Toma ya. Toma. Pastilla geloma. Vale, pues tengo que romper... Otra más. Ti, 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 ti. ¿Y pa' qué uso una mesa de cerca? ¿Y a qué nivel la tienes tú? 15. Hostia, Pedrín. ¡No, un pastor alemán! Un pastor alemán, Paula. Se llama Toto. Toto Toro. Pero es muy pequeñito, el perrito. Mira qué mono. ¡Ya por fin! Me está hablando del perro. ¿Qué le dice? Yo vino. Sí, me está hablando. Porque quería... ¡Ah! Quería la fruta del dragón. Uy, esto hay que aprenderlo, ¿eh? A ver, las... Las skills y demás, no tengo ni idea. Pero esto hay que... Darle un pequeño estudio. Bueno, pues ya estoy aquí. Ahora solo me falta poder agregarte. Vale. Este está muerto de hambre. Le he dado la fruta. A ver, ¿qué nick tiene? ¿Eh? ¿Qué leña de nuevo? Así se te va la cabeza. Te acabas de enviar la invitación. ¿Cómo te llamas? ¡Dasiel! ¡Dasiel! ¡Manolo! ¡Me llamo Manolo! ¡Manolo! ¡Me llamo Manolo! ¡Me llamo Manolo! ¡Hola! A ver, ¿dónde está? ¡Oh! ¡Hostia! ¡Qué gu... ¡Oh! Pero bueno, y ese trajecito. Oye, qué guapa tu montura. No sé, se llama Brauni. ¡Oh! ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! Hoy tenemos... Fiesta. 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 Hoy hay fiesta. Fiesta. Hoy hay fiesta. Fiesta. Hoy hay fiesta. 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 ¡Se me ve la braga! ¡Lol! ¡Hostia! ¡Me he visto torch... Torchuchete. ¡Tienes que me lo ha visto todo! ¡Mírame, mírame, mírame! Pero, 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 tenes que me darme el culo. Espera, que con tu montura, ahora. Espera, que te la guardo. ¿Me ve? Sí. Mira. Te fuiste muy arriba. ¿Te puedo mandar foto para que lo vea? ¿Puedo mandar foto para que lo vea? Vale. ¿Está espadarra se te ha visto? Bueno, es que... Voy a explicar. Los juegos este están muy bien. Es un juego gratuito. Que va a tener para poder pagar, pues, premium. Y así poder acceder y construir casas, labor points. Es decir, se va a notar una diferencia de juego entre las personas, pues, que paguen el premium y los que no lo realicen. A ver, pero creo que no es que mejora el personaje y demás. En este juego las mejores armaduras siempre, 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 siempre se van a conseguir creándolas uno mismo. Esto no es como otros MMORPG, que a lo mejor tienes la mejor armadura pagando, tampoco es como otros en los que la mejor armadura se consigue, pues, jugando mucho, reuniendo cualquier tipo de chapas, por así decirlo, no. Aquí, la profesión va a ser muy importante, el crafteo, el jugar con tu hermandad, tener un poco de ese rol. Se llama Toto. ¿Y qué coño te he dicho antes, Paula? Se llama Toto. Aunque no es para nada, pero todos los perros se llaman Toto. 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 Toto, 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 Toto. Es que cuando yo me creé mi personaje tenía un bug el juego. A ver, yo tengo la cuenta, entre comillas, me dieron para acceder a la beta y poder ir probándolo. Y yo lo estuve haciendo para poder averiguar cosas del juego. Lo que pasa es que he estado tan ocupada que no he podido entrar últimamente para irse a un poco nuevo. Y eso que nos lo han dado hace ya... Sí. Bueno, le estuve sacando muchísimo partido, estuve jugando bastante. Tengo un personaje a un nivel más alto, pero bueno, quise entrar aquí con este que es curandero. Y pude aprender muchas cosas. El problema, como comento, es que estuve también mucho tiempo sin entrar. En fin, ya sabéis que soy un poco pachucha y esas cosas. Y han cambiado varias, pero el juego os lo puedo comentar que yo, de todos los últimos MMORPG que he estado jugando, este me parece de los mejores, que te logra una buena inmersión. Y no os preocupéis. Bueno, ya, pero van a estar sacando parces en español, que ya he visto que los han estado haciendo. Una de las cosas a tener en cuenta es que el juego, aunque exista esa posibilidad y los que pagan tienen como un poco más de beneficio, podéis conseguir pagar la cuenta del dinero. O sea, podéis conseguir ser premium pagando con dinero del juego. Es verdad. Vale. No hace falta que pagéis en el... Exacto, si jugáis y demás, parmeáis, yo supongo que serán con un plan... What the fuck, aquí una tía... Vestida... Del siglo que hice. Vestida súper mona, súper ahí, súper de gala. Y está ahí... Martillando, o sea, no se le caen las uñas. Pssst. Una araña gigante, ¿por qué no? Voy a atacarle con mi arco, aunque soy una curandera, pero la ataco con mi arco. Voy a mirar por qué no me sirven las habilidades. Ah, porque las reiniciaron todas. LOL, putada. Bueno, no me acuerdo de cuales tenía, o sea, no es problema para mí. Joder, ¿y te acuerdas? O sea, ¿no te acuerdas del juego y te acuerdas de las habilidades? Y como veis, yo soy guerrera, pero puedo usar arco y todo. O sea, aquí creo que no hay limitación de... A ver, aquí en las clases no son como en otros juegos, que son muy típicas en ese sentido. Puedes tener muchas combinaciones diferentes. Si bien es cierto que cada cual al final termina tirando, pues, por una rama de cosas que más o menos se le pueden dar bien. Aquí hay que ser también táctico en ese sentido, ¿eh? Créedme. Créedme. Y lo mejor es que puedes subir en montura. Te subes en montura y te vas corriendo. Vale, ahora al parecer los objetos nos los dan y sin identificar. Ah, pues no lo sé. Mira, a ver, a lo mejor sí. Yo antes no me hacía falta. Ah, vale, o sea, directamente le das clic derecho. Pues vaya tontería, la verdad. Y ya sé de... De... Es un defica. De es un defica, oh my god. Sí, yo, concho, va a ser ahora como el Ragnarok, que tienes que ir comprando lupas. Pues no, no, le das clic derecho y ya está. Es que antes directamente no salían los objetos. Pues esta me pongo. Oh, Dios mío, es de magia. Oh, mira, qué chulo. ¿El qué? Mi espada. Mira cómo me mola. Lord, qué grande, me recuerdo a Monster Hunter. Dios, venga, vamos. Dios, toma espada. Estoy toda poderosa. Joder. Pues bueno, a ver si me dan ya la monturita, ¿no? Vamos a ver si tienes suerte. Me ha salido ahí como que ya la tengo disponible en la misión de la montura, pero ¿dónde la tengo? Ahora te ayudo. Ya estoy llegando a ti. Es que con este te ayudo más fácilmente. Ah, creo que ya la tengo porque tengo un bebé. Tengo una cosa rara. No, tigre, no. Tengo como tu montura, pero pequeño, pero parece pinocho. Con plumas y lengua. Parece pinocho. Sí, porque parece una marioneta de madera, tío. ¿A dónde lo tengo que ir? Súbete, súbete, súbete en mí. No, que no puedo. ¿No puedo subirte en el tigre? No, porque si no se me cae el bebé. No creo que si te caiga, súbeme caso. ¿Segura? ¿Cómo se me caiga? Súbete. No puedo, no me deja. Ah, es que hay que hacer la hecha. Vale, y ten cuidado, ¿vale? Pero corre. Ay, Dios mío. Pero corre. Con dos personas y una cosa no corre. Joder, pues vaya mierda, para eso voy atando. Pero sí. Ah, mira, están aquí los tres. ¿Cuál es el más bonito, el blanco o el negro? El blanco es bonito. Pues tú tienes el negro, ¿no? Pues me voy a coger el blanco. ¿Y cómo se pone? Pues vas al inventario. Vas a ver la cara del bicho feo. Ay, verdad, era el inventario. Lo pones en el suelo. Ahí te dejo. Si estabas intentando darle de comer a otro. Ay, yo qué sé, hija. Yo qué sé, que lo tenía en el inventario. Yo qué sé que está entrando en una mochila del Doraemon, tío. Tienes que acariciarle. Ay, ahora una manzanita. Una manzanita. Mira, dirías que iba a crecer una bonita amistad. ¿Cómo comen? Sí que tragan bien. Mira, creció. Creció un poquito. Estás dorada a la zona de la gana, tía. Sí, tienes que darle un poquito de tiempo, de vez en cuando. Aguita, pati bonita. Le dan aguita para que beban, que tenés que estar muy bien alimentado. Ah, le estoy bañando. Es que tenía pulga. Estaba guarro. Tenía pulga. Pulgas y garrapatas tenía. Mira cómo baila él también, moviendo el culo. Está todo feliz. Oh, y creció. De pronto. Sin cada padre, o sea que... ¿No te darás cuenta que tiene dos coletas a los tíos niña pequeña? Esto es japo. Ahora. Mira, tíos, va andando como un tirano, salvo Rex. Pero el tuyo no me puedo montar, mientras que la mía te doy. ¿Y por qué? Porque eres chino. Bueno, pues yo creo que hasta aquí el capítulo primero. He grabado las mejores partes. Y bueno, si os gusta, podemos hacer una serie de las aventuras de Daxiel y Quilenia. Aquí en Archage. Y vivir pues los mejores momentos y las mejores aventuras de este MMORPG. Que a ver cuándo sale ya definitivamente. Sí. Vamos a ver. Es un gratuito, así que todos lo vais a poder probar. Nosotros vamos a jugar incluso aunque no podemos pagar el premio. Exacto. Y la verdad es que mucha gente lo está esperando a que salga ya de una vez. Así que espero que os haya gustado y... ¡Hasta la siguiente! ¡A divertirse! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!